Miren nomas amigos, lo que provocaron los fuertes vientos de ayer 4 de enero del 2024. Miren nomas como arrancaron de raíz los vientos este majestuoso eucalipto, muy muy grande. Tanto a lo ancho como a lo alto, era un eucalipto muy viejo sin duda. Me atrevo a decir que tenía sus 200, 300 años de antigüedad si no es que más. Miren esas son ramas, esas que ustedes alcanzan a apreciar allí. Son ramas y les aseguro que si intentara abrazar una, ocuparíamos unas 3 personas. En el teléfono no aparenta la magnitud que les estoy diciendo, pero en personas sí. Unas 3 personas agarradas de la mano, haciéndole círculo a esa rama. Ese no es el tronco, el tronco está recostado amigos. Déjenme hago para adelante, estoy a un lado de la carretera, no estoy en la carretera. Para que miren, vean esta, esta era, no sé, su pareja, este árbol, era su pareja. No, no era el mismo. Miren, vean la raíz amigos. No más, están atascando. Miren amigos, vean nomás la raíz. Ahí está la raíz, miren la raíz tiene, sin exagerar, sin exagerar tiene unos, unos 4 metros de altura la raíz. Fue arrancado de raíz ese árbol. Bendito sea Dios que no había ninguna casa allí de aquel lado. Cayó sobre lo llano. No había casa, no había animales, nada. Era un terreno baldío simplemente. Y vean a lo que fue reducido. Esos 300 años, me recargué y estoy pitando yo mismo. Esos 300 años de, o más, o más, de antigüedad de ese eucalipto. Yo pienso que debe de tener de diámetro, unos, de diámetro el grosor, unos 10 metros de diámetro. Posiblemente más, de 10 a 15 metros de diámetro. Lo que es, no la raíz, eh, sino el grosor del tronco. Es increíble, increíble. Ayer, pues no les sabría decir a qué, a qué, este, fuerza o velocidad estaban las ráfagas. Pero estaban muy, muy, muy fuertes las ráfagas de viento. Ahorita no está haciendo viento. Miren nomás. Increíble, amigos. Increíble. Se me hace que me quedé corto con lo que les dije de la, de la altura. Debe de tener más, como unos 6 metros de altura. Mira, y yo estoy acá en una parte alta, pero ahí, fíjense, de ahí las raíces se alcanzan a apreciar. ¿Se imaginan el estruendo que, que hizo el árbol al caer? Y la fuerza con la que impactó el suelo. Aquí van a tener un arduo trabajo los, los dueños de esa propiedad o, en su defecto, el gobierno. Ahora sí que a quien corresponda. Miren, está un túnel allá adentro. Está un túnel allá adentro, un hueco. Imagínense cuántas generaciones y generaciones no pasaron o no vieron. Bueno, es una forma de decir, porque el árbol, los árboles no ven, ¿verdad? Pero es una forma de decir que cuántas generaciones no vio pasar este árbol. Miren el tronco. Y tiene como unos 60 metros de largo, hasta allá, hasta donde está. Miren, hasta allá, más retiradón todavía, más de 60 metros de largo, tenía este árbol. Miren nomás, increíble. Miren lo que porque betweeniete los árbol tiene un talón todavía no 갔ó. Miren CONTACIÓN. Miren... Gracias.